Un aproximado de 4.500 estudiantes tendrá el Centro Escolar INSA para este 2014. Es por ello que el cuerpo docente se encuentra afinando detalles. Los docentes están en sus cubículos trabajando, preparando su material. Los coordinadores están afinando las listas de asistencia y toda la matrícula que ya recibimos esta semana. Así que creo que ya estamos prácticamente listos para recibir a los más de 4.500 alumnos que tenemos acá en el Instituto. De manera formal, las clases iniciarán el 28 de enero, pues la semana del 20 será utilizada para orientar a las nuevas incorporaciones. 20 de enero a las 7 de la mañana estamos ya listos. Vénganse ustedes también, que quisiéramos tenerlos acá para que puedan ver la afluencia de alumnos que vamos a tener. Por supuesto que esa semana es un poquito irregular porque tenemos que dar indicaciones, tenemos que guiar un poquito a nuestros alumnos, como les decía, a los nuevos sobre todo. Pero estamos en la disposición firme de poder comenzar el año y tratar la manera de cumplir a cabalidad lo que el Ministerio de Educación nos exija. Algunos estudiantes se encuentran realizando sus últimos trámites para estar formalmente matriculados. ¿El trámite que usted realiza es de matrícula? Sí. ¿Para bachillerato? Sí, para bachillerato en comercio. Ah, ¿qué? Bueno, a mí mi año va a ser un poco más cómodo y según el Ministerio de Educación los nuevos programas que implementa que sean buenos. Este centro de estudios es uno de los que más alumnos alberga cada año. Para este 2014 habrá unos 200 maestros para un poco más de 4.500 estudiantes. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias. ¡Gracias!